Arrancó la actividad del torneo de clubes más importante de la región por primera vez en Costa Rica. 16 equipos participantes provenientes de 11 países comenzaron su camino rumbo al título. Esto fue lo ocurrido en la fecha 1 de la Liga de Campeones Sub-13 CONCACAF SCOOSEA BANK. En punto de las 9 de la mañana se dio el silbatazo inicial de este certamen. En la cancha número 1 Sorin Siane de Montreal abrió el marcador por la vía del penal. Minutos más tarde Ricardo Villatoro consiguió el empate para Santa Ana. En la parte complementaria la escuadra salvadoreña le dio la vuelta al partido con otro tanto de Villatoro. Sin embargo Sorin nuevamente igualó la pizarra para el 2-2 definitivo. En la cancha 2 el equipo mexicano de Chapulineros realizó un extraordinario trabajo defensivo. Y con una solitaria anotación de Axel Martínez al 55 ganó su primer encuentro frente a Fútbol Consultants. Por su parte a la Juelencia y Victoria no regalaron un gran partido con emocionantes acciones en ambos marcos. La Liga fue el primero en mover la pizarra en los pies de Brian Morales. Sin embargo los mexicanos empataron con una impactante anotación de Martín Montoya. Ambos equipos repartieron unidades. Más tarde San Juan Chabloté recibió a Guerreros Coahuila. Los trinitarios marcaron un gol de vestidor al minuto 2. Los visitantes dieron la vuelta en dos minutos antes del descanso. Y en el complemento ampliaron su ventaja con tanto de Giovanni Alemán para un 3-1 definitivo. Philadelphia Union logró una victoria contundente frente a Luz y Vida de 8 goles a 0. Con hat-trick de Matthew Rothen y doblete de Dominic Wilson el equipo norteamericano se quedó con los 3 puntos. Simultáneamente Comunicaciones venció a Managua 3 goles a 0. Axel de la Cruz anotó los dos primeros tantos al minuto 11 y al 17 desde la vía del penal. Finalmente Jorge Pablo de León marcó el tercero y último del partido. Al final de la jornada Vancouver Whitecaps y Club Deportivo Universitario vivieron un duelo muy parejo en donde las individualidades marcaron la diferencia. Carlos Palacio y Víctor Ávila anotaron por parte de los panameños. Mientras que Kyler Voivodich acortó la distancia para el 1-2 final. En el último partido Mount Pleasant Academy se impuso ante pioneros. Javion Williams marcó el primero al minuto 20. En el complemento con Zapatazo de larga distancia Tyrese Cole clavó el segundo. Diego Núñez acercó a los mexicanos. Sin embargo DeSean Henry selló la victoria para los jamaiquinos. Scusha Bank presenta El jugador del día El día de mañana continuará la actividad deportiva en la Federación Costa Ricense de Fútbol en la segunda jornada de la Liga de Campeones Sub-13 con Kakáv Scusha Bank.